Música Para explicar la aplicación de los sistemas 3x3 vamos a resolver los siguientes problemas Número 1, en la caja de una tienda hay 2000 pesos en billetes de 50, 100 y 200 pesos En total son 22 billetes, siendo dos veces mayor el número de 50 pesos que el de 100 Entonces hay que encontrar cuantos billetes hay de cada denominación Una vez que leímos el problema hay que traducirlo Obviamente habla de tres tipos de billetes, de los de 50, 100 y 200 pesos Entonces vamos a llamar que x es cantidad de billetes, en este caso de 50 Y voy a llamar a la cantidad de billetes pero de 100 Y Z le voy a llamar cantidad de billetes pero de los de 200 Es importante que antes de escribir las ecuaciones sepamos cuál es el nombre de cada variable Ahora vamos a encontrar la primera ecuación, una vez que ya tenemos cómo se llaman las variables Dice en la tienda hay 2000 pesos en los cuales están billetes de 50, 100 y 200 Entonces la cantidad que haya de 200 por 50 me va a decir cuánto dinero hay en base a los billetes de 50 Por ejemplo si hay dos billetes de 50 entonces el dinero va a ser dos por 50, 100 Y como aquí hablan de un total de dinero tengo que en base a la cantidad de billetes que haya de cada uno Tiene que ser igual a dos mil Así que así escribiría cantidad por 50 más la cantidad de 100 por 100 Y la cantidad de 200 por 200 Insisto, tenemos que multiplicar la cantidad de dinero por cuántos hay de cada uno Por ejemplo si que hay tres de 100 entonces había tres por 100, 300 Y al final de cuentas la suma de este dinero más este más este tiene que dar dos mil Esa sería la primera ecuación Más adelante dice que el total de los billetes son 22 Entonces la cantidad que hay de los de 50 más los que hay de 100 y más los que hay de 200 me tiene que dar 22 Siendo dos veces mayor el número de billetes de 50 que los de 100 Entonces es más grande los de 50 ¿Cuánto? Dos veces que los que el número de 100 Que los de 100 Entonces tengan cuidado con esta ecuación pueden escribirla al revés Así que ya tenemos nuestras tres ecuaciones, tres incógnitas Ahora vamos a resolverlas Una vez que tengo las ecuaciones aquí en limpio Vamos a elegir un método para resolver este sistema 3 por 3 Voy a elegir el método de igualación Ustedes pueden elegir cualquier otro Igualación ¿Qué dice el método de igualación? Tienes que despejar una variable En este caso como ya está despejada x Voy a despejar x de las tres Esta ya está despejada Vamos a empezar por la primera Entonces estaría el dos mil Estos dos términos los pasaría para acá restando Y este 50 pasaría dividiendo Entonces me quedaría x es igual A dos mil Menos 100y Y menos 200z Entre 50 Así me quedaría el despeje de x Aquí Despejando x de esta ecuación Estos dos términos pasan para acá restando Está más sencilla Menos y y menos z Y finalmente x es igual a 2y Así que ya despejé x Ahora tengo que igualar por parejas Igualando la ecuación 4 y 5 Tenemos dos mil Menos 100y Menos 200z Entre 50 Es igual a esto 22 Menos y Menos z Así que esta es una fracción Esta no la es Para que se parezca Le pongo un uno abajo Y multiplico cruzado Uno por esto Me va a quedar igual Me va a quedar dos mil Menos 100y Menos 200z Es igual a 50 por esto Entonces 50 Bueno de una vez lo multiplico El 50 multiplicaría cada uno 50 por este Sería mil Por dos Sería 100 Mil cien Perdón Este por este da menos 50z Y perdón Y este por este da menos 50z Así que mando Las y y z de un lado Y los números de otro Este lo dejo aquí Este también lo dejo aquí Este menos 50 Pasa para acá como Más 50y Y este pasa como Más 50z De este lado Dejo el mil cien Y este dos mil Pasa para acá Restando Simplificando Esta con esta Que son términos comunes Queda menos 50y Y este con este Quedaría Menos 150z Y a este Le quitas ese Se queda menos 900 Aquí ya llegué A la ecuación Con dos incógnitas Esta le voy a llamar Ecuación 7 Ahora tengo que escoger Una pareja de ecuaciones Que involucra A la ecuación 6 Puede ser esta con esta O esta con esta Voy a tomar estas dos Porque se ven más sencillas Entonces sería Menos 22 Menos y Menos z Es igual a 2y Como esta vale x Y esta vale x Las igualé Las otras ecuaciones Despejando Las y Y la z Esta nada más Las recorro Este pasa Menos 2y Igual Y este 22 Pasa para acá Como menos 22 Simplificando Este Menos 1 y menos 2 Me queda Menos 3y Menos z Es igual a Menos 22 Aquí tengo Mi otra ecuación Que tiene Y y z Esta le voy a llamar Ecuación 8 Entonces Una vez que igualé Esta y obtuve Una ecuación Y una vez que igualé Esta y obtuve Otra ecuación Tengo que resolver Este sistema Dos por dos Porque Tengo dos ecuaciones Y cada una Tiene las mismas Dos incógnitas De un sistema 3x3 Ahora tengo Un sistema 2x2 Ahora sí Que tengo Que elegir Un método Para resolverlo Voy a utilizar El de reducción También se le llama De suma resta Resta Bueno entonces Voy a multiplicar Quiero eliminar La z Es la que voy a eliminar Entonces Este número Que está aquí Que es el 1 Voy a multiplicarlo Arriba Y este 150 Voy a multiplicarlo Acá abajo Los números se cruzan Pero observo que tiene el mismo signo Tengo que buscar que sean contrarios Voy a multiplicar abajo por otro menos Para que se haga más Entonces el 150 lo pongo aquí Y el 1 acá Pero el 1 es como si no hubiera nada Va a quedar igual De todas maneras lo voy a indicar Para que se aprecie 1 por todo lo de arriba Me va a quedar igual Me va a quedar igual Menos 50y Menos 150z Y menos 900 Y multiplicar Menos 150 por cada término De estos Va a quedar Menos por menos Más 150 por 3 450y Menos por menos Más 150 por 1 150z Igual Menos por menos Más 150 por 22 3,300 Lo sumo Estos se eliminan Y esto me va a quedar Más 400y Igual Hago la diferencia Aquí le quitas 3 Le quitas 6 Serían 2,400 Y este 400 Que está multiplicando La Y Pasa dividiendo De este lado Se eliminan los ceros ¿Cuántas veces cabe el 4 En el 24? Cabe 6 Así que la respuesta es Y es igual a 6 Ya llevo 1 Y utilizando el mismo sistema 2 por 2 Para encontrar Z Tomo cualquier ecuación Inicial En este caso Voy a tomar esta Que es la más sencilla Menos 3 Pero en lugar de poner Y Voy a sustituir De una vez El 6 Que ya conozco Y todo lo demás Lo escribo Igual Bueno Esto se está multiplicando Este es otro término Y este es otro solito Acá Tiene un signo más Cuando los multiplique Se sale 18 Negativo Este es un 22 Así que este lo paso De este lado Con la operación contraria Que sería Más 18 Esto es una diferencia Porque hay signos contrarios Así que lo restan 22 Menos Bueno Hacen la diferencia Sería 2 Sería 4 Negativo Y para quitar Este negativo Que está multiplicando Lo pasan para acá Dividiendo Ya ven Se lo quité Lo mandé para acá abajo Menos por menos Sale más ¿Cuántas veces cabe el 1 en el 4? 4 Así que Z vale 4 Y encontré dos soluciones Que es lo que quería Resolver este sistema 2 por 2 Finalmente Para comprobar Que esta sea la solución Que espero Voy a sustituir Los valores En cada ecuación Y me tiene que salir La igualdad Y así ya comprobaría Entonces Vamos a empezar Por la primera Dice 50 Por Más 100 Por Más 200 Y me debe dar 2000 En el primero Dice que X vale 12 Y vale 6 Y Z vale 4 Si multiplican 50 por 12 Sale 600 6 por 100 Sale 600 Y 4 veces Sale 800 Entonces Efectivamente Me da 2000 Así que La primera ecuación Si la cumplió Vamos a la segunda Aquí facilito Se ve 12 Más 6 Bueno 6 más 4 Es 10 Y 10 más 2 Es 22 Así que La segunda También cumple Y Finalmente 2 veces Y Da 12 2 veces Por 6 Da 12 Entonces También cumple Y Estos son Los valores De los billetes Cada cantidad De billetes Hubo 12 billetes De 50 6 de 100 Y 4 de 200 Problema número 2 Tenemos 3 cajas La primera Más la segunda Pesan 7 kilogramos La segunda Más la tercera Pesan 5 Y la primera Y la tercera Pesan 8 Entonces ¿Cuánto pesa Cada caja? Vamos a suponer Que A Es la primer caja Más la segunda Dice que pesan 7 Entonces Dice que La segunda Más la tercera Pesan 5 Y finalmente La primera Más la tercera Pesan 8 Entonces ¿Cuánto Pesa cada uno? O sea ¿Cuánto vale El peso de A El de B Y el de C? Aquí tenemos 3 ecuaciones Y 3 variables A encontrar Vamos a utilizar El método De Reducción O suma resta Reducción Vamos a utilizar Este método Resolviendo Este sistema 3 por 3 Voy a tomar La ecuación 2 y 3 Y como tienen Voy a eliminar La variable C Entonces escribo Este igual Y a esta La voy a multiplicar Por un negativo Para hacer que este sea negativo Entonces Si multiplico esto Por un negativo Menos 1 Menos por más Me quedaría Menos A Menos por más Me quedaría Menos E Y menos por más Me queda Menos 8 Nada más esta la altere Para que este fuera negativo Ya que los números Todos son unos Y así ya tendría Terminos contrarios Yo sé que cuando lo sume Se van a eliminar Y aquí sumo Aquí me quedaría Se elimina esto Y me queda B Como son diferentes Me va a quedar B menos A Esto no los puedo simplificar Son diferentes Así que queda así Y aquí me queda Menos 3 Esta la voy a llamar Ecuación 4 Y como tiene A y B Y la primera tiene A y B Entonces Aquí nada más tengo que Combinar esta ¿Con cuál? Con la Voy a ponerlas al revés B más A Igual a 7 Lo escribí al revés Simplemente Se vale Y aquí se aprecia mejor Esta es la ecuación 1 Aquí se aprecia mejor Que la A Son contrarias Así que cuando la sume otra vez Se va a eliminar Me queda 2B Es igual a 4 Este 2 que está multiplicando Pasa a dividir Entonces me queda B es igual a 4 entre 2 Que es un 2 O sea B Vale 2 Ya encontramos el valor de 1 Como este sistema Tiene dos términos Cada ecuación Es más sencillo Entonces para encontrar Cualquier otra Tomo Alguna otra que involucre B En este caso Sería la primera otra vez Tomo que A más B Es 7 Pero B vale 2 Entonces pongo A Más 2 Es igual a 7 Despejando A Este 2 pasa para acá Restando Entonces me queda Que A es igual a 7 menos 2 Es un 5 Ya obtuve otro valor Sería Este vale 5 Y finalmente Tomo otra ecuación Que involucre A o B En este caso La última Porque esos valores Son los que conozco Voy a tomar la 3 Pero puedo tomar la 2 Si quiero A más E Es 8 Pero Yo sé cuánto vale Vale 5 Y pongo Más E Más 8 Este que signo Tiene más Así que cuando lo pase Para acá Va a pasar Restando Y haciendo la diferencia Finalmente tengo Que C vale 3 Ya encontré mis 3 variables Lo que me falta ahora Sería comprobar Vamos a ver Si la primera ecuación Si yo sumo A y B Da 7 Sí Así que ya tengo La primera solución Que se cumplió Si sumo B y C Me dan 5 Sí Y finalmente A y C Me dan 8 Sí Entonces Estas son las soluciones Del sistema Que está aquí Así que como pudieron apreciar De estos problemas Existen problemas complicados Otros no Pero a final de cuentas El método Se basa en la experiencia De cada uno En el primero Elegí sistema de igualación En este Elegí el sistema de reducción Pero ustedes Dependiendo del problema Es el método Que ustedes van a elegir Que ustedes van a elegir